Chaski Deportivo Pichincha, eficiencia y solidaridad Recupera el equipo del Rancho Cuidado, atención, ahí está Se iba peligroso este chiquito Hay un tiro, penal, 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 penal Penal, penal aquí en el estadio de Fajardo Como saltaron, como gritaron, como resortes La alegría que invade los rostros de los dirigentes, los hinchas Que han acompañado al equipo rojo Pero la constancia, diríamos, está ahí con esta respuesta Con esta oportunidad que se genera El jugador que comete la falta es Ulises Que ahora está con el tema de las diferencias Con el señor árbitro que estuvo A ver qué es lo que sucede En el alfa está Belastegui, vamos ahí ¿Quién va a cobrar Luchito Dueñal? La visita número 10 en su espalda Luis Valencia ahora le puede poner a gritar a la hinchada Que con el corazón en las manos Están tratando de meter ese balón Atención, cuidado Luis Valencia va a cobrar Ese tiro penal, Belastegui solo le hace ojitos Ahora ya es pinto el árbitro, ¿qué más dice? Que se retire todos los jugadores, tienen que salir Bueno, ahí están las indicaciones ¿Qué es lo que sucede? Ahí corrió Valencia, Valencia con la piedra Afuera, 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 afuera Afuera señores, se acaba de perder el empate Y hay una tarjeta roja Hay una tarjeta roja Luchito Y otra amarilla igual, sigue sumando Tienen que mantener la tranquilidad, la calma Tan importante que se presenta Y ese balón lo pone muy abajo El empenic y con fuerza hacia arriba Ya lamentablemente Pues no logra esta posibilidad de concretar Acá estamos saludando al señor Marcelo Herrera Presidente de la FEDEVIP No se me vaya, por favor Bueno, esto ya como que motiva o genera Un espacio para la reacción del equipo blanco Y acá los chicos se asomaban para decir ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pero bueno, se pierde una valiosa oportunidad El equipo rojo de empatar Y quizá de hacer la diferencia A través de los tiros penales Vamos a ver qué es lo que pasa Con las decisiones del señor árbitro Y también del equipo de Conocoto Porque todo esté en calma Todo esté con tranquilidad Y no haya mayores inconvenientes Y terminemos de la mejor manera Esta gran final de la categoría Master, Fabián Terminó, vamos a ir Ahora termina el partido El triunfo por parte independiente de Conocoto Siga usted cachito, Ramírez Gracias Fabián Bueno, duro la lucha Duro el largo peregrinar para el equipo de Conocoto Y alcanzar esta victoria Que pues ha sido bruto a ese esfuerzo Podríamos tener la mentalidad tranquila Serena y aguantar la diferencia En cuanto a la numeración de jugadores Que en su momento fue esforzado Y esta ventaja que brindó al equipo rival Chasqui Deportivo Chasqui Deportivo Pichincha, eficiencia y solidaridad ¡Suscríbete al canal! Check it out y'all We gonna break it down just like this For all the party people in the house This is Modern Talk 1998 and so on To the year Infinity ¡Suscríbete al canal!